¡Suscríbete! Y miraba gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra Que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace En altros distinguidos En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Solo fuertes ojos Que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante a pesar de muchas caídas Dale bajo pa' Pepe Pido donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso En una tronca vieja o tal vez Una de daño Ya me han visto pasar con la música Retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En mi chigantón te radico Mi amigo Daniel y aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen grisquito Con música en vivo La vida te da mil golpes Sonos fuertes ojos Que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Ahí quedó Ahí quedó Me metí al ruedo